¿Qué es la plaza de la República? ¿Qué es la plaza del falso momento, el cese del fuego, donde Azerbaiyán no cumplió en ningún momento eso? Es más, creo que la escalada fue superior. Para hablar un poquito acerca de lo que siente la gente, la rutina de esta ciudad no ha cambiado. Uno ve que los vehículos siguen dando vueltas, la gente va a su trabajo. Sobre el COVID debemos decir que han subido apenas los casos, pero casi que esa enfermedad aquí ya no tiene mucha cabida. Toda la cabeza de la gente, todos los pensamientos están en la guerra. Cada vez que uno sube un taxi, por ejemplo, lo único que se escucha en las estaciones de radio es acerca de la guerra, de lo que va sucediendo, si hay algún tipo de pérdidas o no, o de avances. Y también, por supuesto, se escuchan canciones revolucionarias, patrióticas. Creo que ese es el termómetro que está viviendo hoy la ciudad de Yereván. Creo que la Armenia también. Nos encontramos aquí en Yereván una mañana hermosa, la verdad, cielo despejado, una hermosa vista. Vamos recorriendo un poco la ciudad para ver cómo se vive esta guerra. Allí en las calles, por lo menos todo parece normal. Esta ciudad, la lógica del despertarse, ir a trabajar, no ha cambiado para nada. Lo que sí se nota en los diálogos que tiene uno, que, por supuesto, el núcleo de la conversación siempre pasa por la guerra. La opinión de cada uno, sus conclusiones. Uno, tal vez, puede hacer algún tipo de paralelismo con el fútbol argentino, que todos tenemos una opinión, todos pensamos algo. Creo que la guerra se ha transformado en esa opinión en común. Todos tienen una, todos la quieren compartir, todos hablan de esto, están preocupados. Muchos jóvenes, muchos jóvenes allí en el frente de batalla. Esa es la gran preocupación de esta ciudad. Vamos a ir recorriéndola, vamos a ir caminándola, vamos a ir sintiendo el calor y el color de Yereván. Estamos en la Plaza de la Ópera. Aquí detrás se llena de niños durante las tardes. Las personas van caminando hacia sus trabajos. Es un lugar hermoso que tiene la ciudad de Yereván. Y aquí, a cinco o seis horas en automóvil, están las batallas que están librando los soldados, que justamente salen de esta capital para defender la República de Artsakh. Vemos que la normalidad no ha cambiado mucho. Sí podemos sostener y verlo en la cara de preocupación de la gente, sus rostros un poco tristes, sus ceños fruncidos. Pero esto es lo que está dejando la guerra aquí en la ciudad de Yereván. Informó Leo Montián para Diario Armenia.